Emite la CNDH convocatoria para participar en programa de becarios 2015. Debate en periodistas sobre ley Mordaza en Chihuahua. Presidente de la FIO expresa condolencias por atentado Charlie Hebdo. Y la CIDH presenta informes sobre mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas en Canadá. Esto y más información la tenemos preparado en Informa TV. Quédese con nosotros, que ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio informativo de los derechos humanos. Comenzamos con las noticias. En Chihuahua, con el objetivo de evitar que se cuarte la libertad de expresión, asociaciones como la Red de Periodistas de Juárez, el Colegio de Periodistas de Chihuahua y el Foro de Periodistas de Chihuahua AC se reunieron esta mañana en el auditorio de la CEDH para debatir y externar su rechazo a la aprobación de la ley Mordaza por considerar que criminaliza el trabajo periodístico. Señalan que la reforma al Código Municipal del Estado de Chihuahua dice proteger la moral y los derechos de terceros, pero lo único que logra es criminalizar el trabajo informativo. Emite la CNDH convocatoria para participar en programa de becarios 2015 con la finalidad de contribuir a la formación de jóvenes en la investigación y fomentar entre la comunidad estudiantil la cultura de los derechos fundamentales. A través de su Centro Nacional de Derechos Humanos, CENADE, ofrece un apoyo económico durante un año a pasantes de licenciatura y maestría en Derecho. Cabe destacar que podrán participar proyectos de tesis en la materia. Los interesados podrán entregar su documentación el viernes 23 de enero a más tardar en las oficinas del CENADE. La convocatoria íntegra puede ser consultada en www.cndh.org.mx La CODEM llama a las autoridades y sociedad en general a implementar acciones para atender a los que viven en situación de vulnerabilidad, mostrando un interés superior por niñas y niños que viven en entornos difíciles como los de situación de calle, los de comunidades con nivel de marginación y pobreza altos y hacer realidad el principio de interés superior del niño. A un año de asumir la presidencia de la CEDH de Aguascalientes, Jesús Eduardo Martín Jauregui hizo un balance de los logros. Destaca que en 2014 se emitieron 17 recomendaciones de carácter general, 11 recomendaciones de carácter particular, así como medidas cautelares. Además de crearse una nueva área de trabajo especial, empezaron las visitas a los municipios, se trabajó con los más de 1.500 elementos de la Policía Federal en Aguascalientes, además de hacer lo propio con la Policía Municipal y otras corporaciones. Asimismo, se sostuvieron acercamientos positivos con las organizaciones civiles. Ombuds Móvil de Puebla llegará en el primer trimestre de 2015 a seis juntas auxiliares más en el municipio. El principal objetivo de la unidad itinerante de la CDH de Puebla es aproximar los servicios de protección y defensa de los derechos humanos a través de recepción de quejas, asesorías jurídicas y entrega de material de difusión, así lo señaló el presidente del organismo, Adolfo López Vadillo. La unidad realizará sus recorridos en los lugares de mayor afluencia de personal, como son los parques, las unidades habitacionales, mercados, entre otros, en un horario de 10 a 14 horas, los días lunes, miércoles y viernes. Examine el Ombudsman de Tabasco la reforma constitucional en derechos humanos para una mejor interpretación que permita enriquecer su trabajo. En este sentido, las y los colaboradores de la Comisión de Derechos Humanos, encabezados por el presidente Jesús Manuel Arcaez de los Santos, iniciaron el curso Protección de Derechos Humanos, impartido por el doctor Alfredo Islas Colín, ejercicio que permitirá el análisis de las reformas constitucionales federal y estatal en materia de las garantías inherentes a las personas. De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2013, realizado por la CNDH, los Centros de Reinserción Social de Aguascalientes se posicionaron por tercer año consecutivo en el primer lugar entre los cerezos del país, obteniendo en esta ocasión una calificación de 7.89, seguido de Tlaxcala con 7.62, Guanajuato con 7.54, Querétaro con 7.41 y Veracruz con 7.19, entre otros. Y en información internacional le comento que Manuel Paez Monge, defensor del pueblo de Paraguay y presidente de la FIO, expresa sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos de periodistas y trabajadores caídos en el atentado al semanario Charlie Hebdo en Francia. Expresó en un comunicado que es necesario que la humanidad, por intermedio de sus dirigencias políticas, socioeconómicas y culturales, se propongan instalar comunidades más fraternas y tolerantes. Rescatan a 13 migrantes centroamericanos en México, 11 de ellos de nacionalidad hondureña. La Comisión Nacional de Seguridad informó que en el transcurso de la semana se conocerán si los centroamericanos son deportados a su país de origen o si reciben algún beneficio migratorio. CIDH presenta informes sobre mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas en Colombia Británica, Canadá. El informe revela que la policía no ha prevenido ni protegido adecuadamente a las mujeres y niñas indígenas de homicidios, desapariciones y formas extremas de violencia y tampoco ha investigado de manera diligente y oportuna estos actos. En este contexto, ofrece recomendaciones orientadas a ayudar a Canadá a fortalecer sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos de las mujeres indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la situación de exclusión estructural en la que viven millones de personas en el continente, lo cual genera graves violaciones a los derechos humanos. En un reporte sobre las denuncias y peticiones recibidas durante sus 153 periodo ordinario de sesiones, la CIDH informó que recibió información sobre la persistencia del trabajo esclavo y la explotación laboral en varios países, situación que también afecta a niños y niñas, lo cual reproduce los círculos de exclusión y vulnerabilidad en las futuras generaciones. Bien, estas fueron las breves de los derechos humanos. Yo soy Elena Paredes y me despido de usted, invitándole a que me acompañe el día de mañana con más información. Recuerde, no deje de seguirnos en Twitter como arroba informa tv guión bajo dhnet y darnos like en nuestra página de Facebook como Informa TV. Hasta mañana. ¡Gracias!